He terminado de ver la última serie de Netflix, el último proyecto, una serie juvenil, una serie que tenía muy buena pinta, una serie que, bueno, pues cuando vi los trailers dije esto lo tengo que ver yo porque, bueno, Mark Webb, que es un director importante en la producción y una idea muy buena y, bueno, pues lo típico de ciencia ficción, lo que me llama la atención, ¿no? O sea que dije, tengo que vermela, voy a darle una oportunidad y voy a verla. Craso error. Madre mía, madre mía, madre mía. Y es que he tratado de ver algo bueno en esta serie, me ha costado, he buscado, he encontrado algunas cositas interesantes, pero la gran mayoría de las cosas que he encontrado es que a mí personalmente esta serie me ha parecido muy mala y me ha aburrido muchísimo y no le doy una segunda temporada, no le voy a dar una nueva oportunidad. Hola piratas, mi nombre es Toni Camacho y esto es La Cueva del Guni. ¿Qué es el señor de las moscas? Lo hace escribiendo una historia de un grupo de chicos que se pierden en una isla desierta, jóvenes, adolescentes y que al poco tiempo se convierten en dos facciones que hacen los mismos errores que los seres adultos. Era una manera de confirmar las teorías esas de que el hombre es bueno pero la sociedad te corrompe, ¿no? Así que cuando vi los trailers y vi que Mark Webb había cogido esta idea y la había llevado a la actualidad y la había llevado con un toque de ciencia ficción, un toque de misterio porque básicamente la historia nos cuenta como un grupo de chavales salen de la excursión y cuando vuelven de la excursión su pueblo ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido, ha desaparecido toda la gente del pueblo, los únicos que quedan son ellos y lo más gracioso es que el pueblo está rodeado por un inmenso e infinito bosque y no hay nada, ni hay internet, no hay nada donde puedan relacionarse con ellos. Es como si hubieran atravesado pues a otro mundo porque bueno pues eso solo queda la ciudad y se tienen que organizar entre ellos. Adolescentes intentando organizarse entre ellos lo que ocurre es que a los primeros días pues son fiestas, sexo, etcétera, ¿no? Y este es el punto de partida interesantísimo que te dan ganas de verlo, o sea de hecho el primer episodio está bastante bien y te engancha bastante pero vas pasando episodios y se te va bajando el hype. Digamos que esta serie tiene el que yo llamo síndrome de Netflix y es que son series de pocos episodios pero de los cuales de esos pocos episodios sobran la mitad, ¿no? Estamos hablando de que es una serie donde los tres primeros episodios y los dos últimos podían contar la misma historia perfectamente y lo de en medio es relleno. De hecho la serie tiene unos altibajos tremendos, de hecho ya os digo, en los dos primeros episodios el primero está muy bien, el segundo está regular, el tercero empieza a bajar y en los demás episodios son insufribles hasta que llegamos a los dos últimos donde vemos el final de esta temporada y la resolución de esta temporada. Y bueno, estamos hablando de un producto que está hecho claramente para jóvenes, para adolescentes y bueno, pues ese es su público más importante, ¿no? Pero no deberían dejarnos de lado al público un poco más adulto, incluso si ese público es como yo que está interesado con este tipo de historias, este tipo de temas porque sinceramente yo probablemente sea por la edad pero no conecto con casi ninguno de los chavales que protagonizan esta serie, de hecho algunos son completamente idiotas o inútiles y tienen los mismos problemas que la serie The Rain, también de Netflix, de las cuales todos los chicos son insufribles y están deseando que los maten a todos. Y es que no quieres que sobrevivan, yo llegué a un momento que dije, no quiero que sobreviva nadie, quiero que se acaben todos matando entre sí porque son odiosos. No hay ni un personaje que pueda salvarse, yo creo que el único que puede medio salvarse es el sordo, un mudo gay que todavía puede medio salvarse pero porque prácticamente no sale en las tramas de la serie y está prácticamente metido en todo en tramas, no en la trama principal sino en sus tramas y puede ser que por eso no me resulte odioso como el resto de los personajes. Un grupo, una tanda de estereotipos tremendas, todos blancos, menos uno o dos personajes, todo dentro del típico ecosistema del instituto, los guapos, los ricos, los pobres, los chicos del equipo de fútbol americano que por lo que se ve solo hay tres chicos del equipo de fútbol americano, aunque en teoría debería haber alguno más pero aquí vemos tres, cuatro, no vemos más y bueno pues en la popular, la chica que está metida en política y un poquito de todo, los mismos estereotipos de siempre, pues aquí lo llevan un poquito más a los extremos porque pues como os digo, se quedan solos y tienen que empezar a organizarse, ¿no? y bueno pues aquí el principal problema es que se organizan muy pronto porque solamente se ve anarquean un par de capítulos y a partir de ahí pues alguien toma la decisión de que tengan que tomar las riendas del asunto y coger el toro por los cuernos pero es que esto hace que el resto de episodios durante cinco o seis episodios se conviertan prácticamente en una retahila de ver siempre lo mismo, de ver gente cocinando de ver gente recogiendo la basura, de ver gente limpiando las calles y mientras cómo se enamoran, cómo tienen sus relaciones entre ellos y cómo tienen sexo con la ropa puesta porque curiosamente todos los chicos de esta serie tienen sexo, todos, son menores de edad pero tienen sexo porque claro hay que meter tramas de sexo en ese tipo de series pero claro como hacen de actores que son menores de edad, aunque ninguno de los actores son menores de edad ya os lo digo yo, pues no salen desvestidos, todos tienen sexo vestidos es que la serie hace aguas, hace muchas aguas, intenta, intenta mantenerte con la icónica de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha dejado pasar, pero para que imaginéis qué define esta serie tan divinamente es que, y a partir de ahora voy a hacer spoilers o sea que si no has visto la serie y todavía tienes ganas de verla, para el vídeo aquí así que a partir de ahora voy a hacer spoilers, pero porque necesito contar un par de cosas de esta serie para que comprendáis lo mala que es, ¿no? uno de los puntos cúmines de esta serie es averiguar qué narices ha pasado dónde están los padres, dónde están los hijos, etcétera, etcétera, etcétera bueno pues cuando se organizan, organizan el batallón de limpieza, organizan el batallón médico bueno, lo típico, ¿no? pero también organizan un grupo que se llama comisión de la vuelta a casa que en teoría van a intentar investigar dónde están, qué es lo que ha pasado y cómo volver a casa esto es en el segundo episodio, no volvemos a saber nada de ellos hasta el tercero antes de acabar o sea, tres episodios antes de acabar es cuando volvemos a saber algo más de ellos porque la serie se acaba y porque tienes que conseguir que nos enganchemos de alguna manera a lo que vaya a ocurrir en la siguiente temporada y si no los utilizas a ellos, pues no te enteras y aquí viene el kit de la cuestión, porque lo que empezaba siendo un señor de las moscas se convierte en un flautista de Hamelin y todo es muy, muy ridículo a grandes rasgos voy a contar un poquito la historia, básicamente en el pueblo huele mal esto cuando empieza la serie huele mal, es algo que no se ve y entonces como no se ve, pues te lo tienen que decir muchas veces y desde el primer episodio lo dicen como diez veces, que huele muy mal entonces como huele muy mal, pues hay que deciden los padres de los chavales algo que no tiene mucha aplicación meterlos a todos en varios autobuses y mandarlos a un campamento con tal mala suerte que cuando, vamos, cuando está medio del camino hay un corte en la carretera y los autobuses tienen que dar la vuelta y volver y aquí es cuando los autobuses dejan a los chavales en el pueblo fantasma, entre comillas y se van, o sea, los conductores de autobuses están ahí y deberían de estar por el pueblo o han ido a algún lado porque los autobuses llegan y se van y los dejan allí tirados no van por arte de magia, hay conductores en esos autobuses conductores que convenientemente por el avance de la trama de vez en cuando, cuando van conduciendo la carretera miran hacia atrás para que le veas bien clara su cara en una foto de selfie que se ha hecho como cinco o seis metros más para allá pero de esta manera, pues te queda claro que esa cara está ahí y esa cara está ahí simplemente porque tenemos que justificar qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando pues básicamente que los padres no pagaron lo que pedían para que el pueblo dejara de oler mal y se los llevaron a los chavales jóvenes de hecho en la última escena de la serie es como un memorial de recuerdo en la tierra buena de estos chavales desaparecidos o sea, los han dado todos por muertos o sea, el flautista de Hamelin no hay más muertas nos quisieron vender el señor de las moscas y nos han vendido el flautista de Hamelin yo, a veces me suena a tok mocho pero vamos, como la copa de un pino total que la serie hace aguas yo os lo he dicho antes, la serie hace agua la serie es muy mala porque es muy lenta los personajes son odiosos y no empatizas con ellos bueno, a lo mejor si tienes 16 años empatizas con ellos, pero si no, no por ejemplo, toman decisiones porque sí porque toman decisiones de que bueno, hay un asesinato que no viene a cuenta pero que llega un momento que dices mira, la han matado la han matado, pero... porque sí, porque había que sacarla de la trama porque nos presentan a una protagonista una persona protagonista que toma todas las decisiones y que básicamente lo que le pasa es que tiene una enfermedad rítmica una enfermedad cardíaca que tú piensas bueno, pues uno de los puntos de la trama es que va a coger la enfermedad y van a tener que curarla, etcétera no, se la quitan del medio en el segundo episodio con dos tiros básicamente, o sea, le pegan dos tiros y a tomar por saco la actriz y a partir de aquí todos son de usas máquina para que avance la trama principal, pero tampoco avanza mucho porque yo he dicho que hasta que no quedan dos episodios pues la trama se queda parada, de hecho es tan aburrida que hasta los mismos creadores deciden avanzar seis meses en un episodio para otro o sea, han pasado seis meses y ya está, y aquí estamos es muy ridículo es que todo es bastante ridículo en este Society así que no sé si recomendarosla yo, a ver, la he visto entera hasta el último episodio no voy a ver la segunda temporada no, no lo voy a ver pero es que, yo que sé si te gustan este tipo de series de CV pero de las más cutres de CV con Misterio pues es un producto muy para ti pero si lo que buscabas es un nuevo Perdidos con toques sobrenaturales, etcétera pues lo pretendían pero no lo consiguen no lo consiguen para nada de hecho, es que es una chorrada todo en sí y claro es que detrás de esta de esta serie horrible está Mark Webb pues entonces ya pues empiezas a pensar pues oye hay dinero había intención había buena idea que narices ha pasado porque el último episodio que está dirigido por Mark Webb está dirigido de una manera horripilante o sea, si lo veis vais a fliparlo lo mal dirigido que está el episodio los actores son muy malos de hecho son tremendamente malos de en plan me da vergüenza verlos actuar todos tienen la misma cara de estreños siempre o sea todos están como con miradas muy intensas es todo muy 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 ridículo ¿no? así que empiezo a pensar que este tipo de productos pues no es para mí o sea que básicamente puede ser que este tipo de productos pues no están enfocados a mí pero yo es que creo que no están enfocados a nadie con ganas de ver una película una serie de ganarte el cerebro por suerte solo son 10 episodios y sí pierdes 10 horas de tu vida pero bueno pues las puedes tener de fondo mientras que haces cosas más interesantes como por ejemplo fregar platos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle a like compartirlo en vuestras redes sociales y si no estáis suscritos todavía podéis suscribiros y dar a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos nos vemos en el siguiente vídeo bueno antes de despedirme decir que aquí abajo están las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau!